PANDA POP RADIO PUNTO COM Pero bueno, a ver, platícanos, tú hiciste una broma hace cuatro años más o menos ¿Y de qué se trató esa bromita? Ah, pues ya hablamos a un muchacho de Costa Rica, andaba a ser un amiguito Un amiguito, un amiguito con la que andabas de arrastradita Se te nota, mira, en tu tono de voz, Carla, y aparte te estoy viendo por el teléfono Mira, se te nota que te reencanta, mija No, no, para nada, bueno, poco ¿Con cuántos hombres has habido en tu vida? No, pues nada más el papá de mi niña y mi actor pareja, que es el papá de mi hijo Ah, o sea, tienes dos hijos de diferentes hombres Sí, es que hay que probar de todo un poco O sea, un sabor fresa y otro sabor avellana Sí, sí, porque ahí más o menos se van en color, uno negro y uno medio blanco Oye, y ahí te doy una pregunta Tienes dos hijos de diferentes hombres Obviamente para traer un hijo al mundo, tú sabes que los niños no vienen de París No Vienen de estar dos unidos ¿Cuál de los dos te lateó más la fabricación del Chiqui Baby? ¿Con el primero o con el segundo? Este... La neta, la neta, no, la neta, no, no La neta, y con el segundo ¿El segundo? El segundo ¿Por qué? Más sabor al caldo, más frutas y verduras ¿Por qué más el segundo? Este, pues nada, se fue un poco raro Ya otra cosa diferente Y el primero, digamos, está más morrita y es como que... Pues ahí como que... Bueno, pues sí, hay nada más para ver qué sale El segundo más con conciencia Sí, pues ni tanto ¿Cómo que ni tanto? ¿También se te chorrió o qué? No, está escuchando mi mamá y mi hija Que sepan cómo eres de vieja impúdica Que todo México se encuere y que sepan cómo escarlangas, ñangas Pues sí, eso es lo malo que así somos Y aquí somos los de Chicoloapan Oye, así son todas las mujeres de Chicoloapan Así son todas Bueno, se les alborote el Chicoloapan y luego... Ya es, ajá, sí, exacto Oye, bueno, ¿la bromita para quién va, Carla? Pues mira, es para mi actor pareja ¿Se llama? De hecho, este, José Luis Ajá Vive en Xochimilco ¿Y no vives con él? No, no vivo, yo vivo acá en Chicoloapan con mis nenes Y él vive allá en Xochimilco ¿Y esta actual pareja no es papá de ninguno de los dos chiquibabys? No, sí, del chiquito, bueno, de mi segundo bebé ¿Me da su nombre? Este, de mi bebé o de mi pareja No, de tu bebé, porque... Ya dijiste que tu pareja se llama José Luis Ah, de mi bebé José Miguel José Miguel, ¿qué edad tiene José Miguel? Ocho meses Oye, pero... Si es tu actual pareja y ya tienen a José Miguel ¿Por qué él vive en Xochimilco y tú en Chicoloapan? ¿Por qué no están juntos? Ah, pues porque dice que no tienen donde vivir Ya sabes lo clásico, ¿no? El pobre señor Yo creo que más que nada es por sus hijas Porque, de hecho, mira, tiene cuatro hijos con su primera pareja Chale Esos son los tuyos, los tuyos La mía, los revueltos ¿Y son desbarajustes o no? Pues sí, así, más o menos Pero, bueno, los míos están chiquitos Y ya los de él, pues ya son unas personas ya grandes La más chiquita tiene veinte años ¿Qué edad tienes, Carla? Yo, treinta y dos años Ah, te escuchas más morra Y José Luis, ¿qué edad tiene tu actual pareja? Cuarenta y cinco años Cuarenta y cinco Pero, bueno, en teoría son seis hijos ¿Vale? En teoría son seis, ¿no? Cuatro de él más dos tuyos Y más dos míos, exacto Uno en común, seis Ajá, sí, exacto Seis hijos y no tiene un méndigo techo que ofrecerte, ¿no? Exacto Y deja que todavía, bueno, ese salto ha sido relacionado de, bueno, de sus hijas Ajá Que dicen que, bueno, cuando nació, bueno, al principio me hablaban bien y todo Tú ya sabes, ¿no? Jarrito, ¿no? ¿Dónde te pongo? Bueno, este, salgo embarazada y de ahí, pues, empieza que ya no me quieren Nace mi bebé, empiezan a echarme bronca por Face, llamadas telefónicas ¿Las hijas de él? No bajan de bastardo a mi bebé ¿Las hijas de él? Las hijas de él y he tenido muchos problemas por, por así que por, por ellas, más que nada Entonces, este, y de hecho, pues, él tiene un mal genio Entonces, o sea, más que nada yo cuando lo conocí, pues, era una persona Era una per, era una per Carlita, Carlita, ¿dónde te me fuiste, Carlita? Chintrolo A ver si podemos checar, a ver si podemos restablecer la comunicación con Carla Porque creo que ya se nos fue Digo, como anda ya en Chicoloapan, pues, yo creo que quién sabe Vamos a ver qué asunto mientras voy hasta Chalco Ahí está Carlita, ¿estás ahí, Carlita? Sí ¿Qué pasó con tu teléfono, Carlita? Ay, ¿quién sabe? Es que está fallando Muévete, como sabes moverte, muévete Ya, ya se escucha Oye, entonces, por lo que me platicas, pues, prácticamente la relación no tiene mucho futuro Eh, pues, realmente no, más que nada por las hijas Eh, le, te comento, él es una persona que la dejó su esposa o su exesposa por una discapacidad De él, de hecho, él está malo de un pie Entonces, cuando yo lo conozco, pues, nadie le hacía caso Nadie, o sea, era una persona que le hacía caso Él es como rico Ahora, ahora entiendo por qué te embarazó Sí, a saber Entonces, pues, este, ya sabes, ¿no? O sea, ahorita ya trabaja, ya empezó a trabajar Ya teníamos planes de formar algo, de empezar a construir en un lugar que Él me dijo que un terreno nos iban a apresar y vamos a empezar a construir Y vamos a empezar a hacer nuestra vida, entonces, ahorita, con estos problemas Pues, realmente, pues, ya, ¿no? Ya estamos, sí, como del chongo Ay, ay, ay Oye, ¿qué edad tienen las hijas que te echan bronca? Eh, tienen veinte y veintidós años O sea, no están tan morritas No, pues, no, no, realmente no ¿Y por qué? ¿A qué se debe el cambio? Porque, según me comentas, que al principio, sí, buena onda, todo, el jarrito nuevo Pero, ¿por qué cambiarían? Pues, yo me quiero imaginar que más que nada por el bebé Porque, bueno, su segunda hija, que se llama Yasmín Este, que estaba embarazada igual O sea, nos llevamos casi un mes Nace la nena y de ahí empieza a surgir problemas Que me empiezan a decir, pues, muchas cosas Que soy una estúpida, que le avisara a su papá Que ya me habían ganado, que ya se habían tenido una niña Y empiezan así como a que insultarme mucho Entonces, este, pues, yo decía, pues, ¿a mí qué, no? Y a los quince días, pues, se les muere la nena Este, ajá, entonces, como que de ahí me empezaron a agarrar más, así, más coraje Y me ven y realmente, pues, ¿no? Y, o sea, mi suegra, mi cuñada y, o sea, toda la familia de él Pues, sí me veía antes con buenos ojos y eso Y ahorita, pues, ya con las cosas que han dicho ellas de mí Pues, ya ahorita como que andamos medios agarrados del chonco Bueno, yo soy normal, yo voy normal Pero sí está difícil la bronca Pues, sí, sí está difícil Entonces, este, pues, te digo que le comento a que, este Pues, en el casi gasto, pues, no me da Él nada más lo que hace su primer despensa Dame todo lo del niño Y hasta ahí, entonces, este, pues Yo le dije, tú piensas que yo Realmente no hay quien me defienda Pues, estás equivocado Entonces, yo le dije El día de ayer, ¿sabes qué? Yo ya le di los números de mi Del teléfono de tus hijas Y de tuyo a mi hermano Para que, este Pues, para que hable contigo, ¿no? Y a ver cómo vamos a quedar Y de eso se trata la broma Yo voy a ser tu hermano Ajá, sí, pero, o sea, supuestamente Sabes que mi hermano Bueno, mi hermano vive en Estados Unidos Ah, ok Pero él sabe que, bueno Acá por mi colonia hay una bandita Ya, tú sabes, ¿no? Y nos llevamos bien Y, o sea, yo le he dicho Si me hacen algo, yo les hablo Mi hermano les habla a ellos Y van y ponen a tu madre Y a tus hijos Sí Entonces, así como que ayer Yo sí le dije ¿Sabes qué? Ya le di el teléfono a mi hermano Yo ya se los di Y él me dijo No, pues es que yo ya no puedo hacer nada Entonces, ayer como que ya quería Así No, pues mira Vamos a platicar Vamos a tratar de resolver el problema El domingo viene Vamos a platicar con los cuatro Dentro de mis hijos Y pues para que veamos ¿Y por qué el domingo vienes? ¿Por qué no dices el domingo voy? ¿Verdad? O sí O sea que se agarró a su taruga Pero chido Ok Bueno, entremos a contexto Yo voy a ser tu hermano Me llamo, ¿cómo? Carlos Carlos Ok ¿Vivo en dónde? Vives en Wilson ¿Eh? Wilson En Estados Unidos Pero no te entendí ¿Por qué otra vez se escuchó medio gacho? Ah, ya Bueno, mi hermano vive en Estados Unidos En Wilson ¿En dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué estado? En Wilson Algo así ¿En Wilson? En Wilson ¿Dónde quedará Wichon? En Wilson Dice Wichon Anda, amigo Estás inventando Bueno, no se ve ni siquiera donde vive Pero es que ¿Hace cuánto tiempo que Carlos vive en los Estados Unidos? Tiene dos años ¡Muévete, Carla! ¿Dos años? ¿Carlo? ¿Dos años? Dos años que vive en Estados Unidos No se conocen De hecho, no se conocen ¿Qué edad tengo? Este Pues es mi gemelo Ah, o sea, tengo 30 y feria Ah, 32 años Ok ¿Quieres que le reclame Que lo de las hijas que te gritan y te insultan? Ajá Y de que no me da dinero O sea, que le insultes Que le digas hasta lo que no A ver, espérame No, pues vamos con argumentos Ok ¿Cómo se llaman las hijas que te insultan? Eh, Yasmín Yessica Y bueno, la más que me insultan es Yessica Yessica ¿Y la otra? Eh, Yasmín Pero esa casi no Yasmín Ok Mi sobrino se llama José Miguel ¿El otro sobrino que no es hijo de él ¿Cómo se llama? Eh, es niña Este, Ivana Naomi Ivana Joana Ah, Joana Ajá Ok, ¿yo te mando dinero? Eh, pues yo le he dicho que me voy a llevar para allá con dos niños Ah, ok Ajá De hecho, al niño, mi hermano le dice changoleón ¿Por qué? ¿Por bonito? ¿Por qué le dice changoleón? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Está todo prietito? ¿Qué o cómo? No, así le dice a los niños Él así dice Le dice changoleón ¿Cuánto tiempo llevas de relación con José Luis? Dos años Dos años Y tiene cuatro hijos ¿Te dices que solamente te compro una despensita al mes? Pues, sí me compra Pero bueno, cada ocho días que voy Para allá es cuando me compra pañales, leches y cosas para el bebé ¿Pero por qué vas tú? Pues ya ves Porque si no, no da No, digo, me pregunto Independientemente de que no te reciben bien Ni te ofenden y todo ¿Por qué vas? O sea, ¿vas a pedir chichi? ¿Realmente vas a lejos de oro o qué? ¿O cómo? Pues algo así, más o menos Siempre le he dicho a Padelista Que no quiere venir para acá Por los mismos problemas que hay Ok, y también te da Tu gasto o no? No, no, ya no No, ya no No, ya no No, ya no No le hace No, no Vas a hacerle el honor a su nombre del cojo O sea, visita conyugal ne el pastel ¿Ya de eso ne? No, no Ok, perfecto Nunca hablado, soy Carlos Ya está Creo que tengo lo necesario ¿Quieres una broma light, medium, large o extra strong? Extra ¿Neta? Sí, así, así que se da Sí, porque aquí crees que sí es medio, este Como que sí le tiene miedo a mi hermano, eh Ok, ¿a qué me dedico? Este, a, trabajas, este, destazando puercos ¿Y eso? Destazando puercos Está bien, pues, pues, está bueno Le digo que le está sonido Bueno, mi hermano en eso trabaja en un rastro Ahí en Estados Unidos Está bien, está bien ¿Y José Luis, a qué se dedica? A él, este, trabaja en, pues, en lo que hay, así Electricidad, plomería Esos mil usos Mil usos Ajá Ok, perfecto Pues vámonos con todos, señores En directo, dieciséis minutos Después de la hora Hoy es jueves Escuchas el Panda Show Internacional Vamos con Tocho Hola, querido panda Yo soy Edith González Y espero que seas como Pequeño panda Aún no andas Y ya queremos verte jugar ¡Papá y cursi! Las bromas en el Panda Show Mmm, bromas Ah, yo no sé hablarle Aló Conteste el mundo a este mendigo Bueno Aló Bueno José Luis, habla Carlos Soy el hermano de Carla Que está hablando de Carlos de Estados Unidos Sí, dime Hello, how are you? Sí, dime Oye, men Pues Las cosas como voy What happened con mi hermana? ¿Qué está pasando, güey? Mira, la mera verdad, francamente No sé ni qué onda No sé lo que Mira Yo lo que le digo a Carla Le digo, mira Vamos a tratar de llevarla bien nosotros Está la fiesta en paz y todo La estamos tratando de llevar tranquila y toda la cosa Aquí me dice que sí Que sí, que no hay bronca Eso viene por decirlo el viernes Viernes Sábado y el domingo se regresa Ya se regresa a su casa Y el lunes me marca Bueno, yo le digo Yo te marco cuando yo llegue de trabajar Llego de trabajar Le marco Le digo, acabo de llegar a mi casa ¿Cómo está el niño? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Naomi? No, pues que estamos bien Y de ahí me empieza a decir una de cosas Groserías y todo eso Yo como le dije a ella Le digo, mira Yo desde que te conozco Ni una grosería te he dicho Ni una No sé francamente Por qué tú me tratas así Dame la verdad Le digo, yo cuando tengo Bueno, cuando tengo un poco de dinero Salimos y pues a mí no me interesa Si se gasta o no se gasta ¿Qué quiero esto? ¿Qué quiero esto? Pues vamos y lo compramos Y ya No hay bronca O sea, yo pienso Que yo trato de estar bien con ella En realidad No sé ni qué onda Ella me dice que Mis hijas le mandan mensajes Le digo, mira Yo de mis hijas Francamente Yo no sé nada No tengo contacto con ella Yo de aquí salgo de mi trabajo Salgo a trabajar en la mañana Y regreso a mi casa No ando viendo a ver qué onda Que si tienen o no tienen A mí me van Ando valiendo gorro Ellas hicieron su vida muy aparte Adelante Yo trato de hacer la mía Tranquilo All right All right Mira Primero te dejas de hablar Ajá Porque Ahora te voy a decir cómo son las cosas Sí ¿Ok? Sí, sí Yo vivo acá en los Estados Unidos En Winston-Salem En Carolina del Norte Sí, me ha dicho algo de ti ¿Ok? Sí Acá De estas o puercos Así que vele midiendo el lago a los camotes Cabro Uno, dos Él y yo Somos cuates Al principio Cuando tuvo la relación Y que tuvo a Johanna y todo Mira, yo nunca miraba Por esta Por esta que jamás me he metido Ajá Lo que pasó con el primer cabrón Y todo Su bronca Cuando empezó la relación contigo Y que mire Y que no Y que uno más grande Y que responsable Y que Que son mil usos Y que albañil Y que electricita Y que futuro tienes You know O sea Tienes ser Y después Le embarazas Ajá Esa 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 Joder ¿Cómo? ¿Sí? Sí Creo que todo va bien Yo jamás me he metido Sí Pero ahora sí te digo Ella Me ha mandado Los screenshot ¿Sí sabes qué son los screenshot No Las fotos de las pantallas Las pictures ¿Sí? Me ha mandado todo Ajá ¿Sí? De que los animalitos Principalmente esa méndiga Jessica Ajá Ese animalito que tienes por hija ¿Sí? Todas las barbaridades Y todas las santas de groserías Que le dice Tu bastarda A mi hermana ¿Sí? Eso es Bueno Bueno Pepe Toda no acabo Toda no acabo Yo te dejé Es piquear Vale ¿Sí? Ahora Ella me dijo Toda la situación Cuando se conocieron Cuando salieron Todo muy bien La familia bonita Acá Todo Bien Padre Y después vino el embarazo Y como se empezó a cambiar todo A mi lo que yo no estoy de acuerdo Primero que ella Te ande limosneando Porque yo le digo A ver A ver Carla ¿Por qué tú tienes que ir a estar viendo Yendo allá a su home a él Con él ¿Por qué tiene que irte a buscar tu casa? ¿Por qué tiene que ir a andar limosneando? Sí ¿Por qué tiene que andar pidiendo chichi Que le des Y que le des Lo del changoleón Lo de José Miguel ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir a esa casa Por despensa A mendigarle que le des No sir Ella tiene familia Y no está solo Sí, sí, sí Y sabes que somos de Chimalhuacán Ajá Y yo tengo ya toda la banda Sí, sí También la he visto Pero antes de tomar la cara Decisión y tú Yo dije Déjale, hablo ese cabrón Ajá Ya tienes Lama en el flotador Ya tienes Lama en el flotador, men Sí Ya eres un hombre Tienes cuatro hijos De una relación Y tienes Oye ¿Dónde están las responsabilidades, re cabrón? ¿Dónde están tus pantalones? Ahora, no me vayas a resultar que Ay, porque soy un pinche cojo No puedo moverme Ajá Y le dije ¿Sabes qué? Mira, la mera verdad Ahorita viene Lo de la fiesta del niño O del bautizo Después viene lo del cumpleaños De tu hija, Naomi Dame chance Y a ver si a fines de junio A principios de julio Yo ya construí un cuarto Y te digo que te vengas para acá ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría Traérmela Aquí me prestan un cuartito Me lo prestan a ti Pero es de láminas Y de triplay Delgadito Tamache jodido Fíjate No, no, no O sea, yo Aparte de cojo jodido Aguántame Porque te estoy diciendo las cosas Yo le dije Mira Aquí me prestan así Así luego, luego De momento Me prestan un cuartito de eso Ella ya lo vio Y le dije Yo francamente Yo no sería capaz De meterte A un cuartito de eso La mera verdad Le digo aguántame Déjame construirlo No te voy a decir Que una residencia A ver Pero si de Tabique A ver Yo tengo una pregunta Dime Carla es tu mujer O no es tu mujer Sí Bueno Entonces ¿Cómo es posible Que un hombre De 46 años De 46 años Todavía viva Viva con los papás Te lo voy a decir en español Y no en inglés Sí No mames Ahora Te pones a venir Ya tienes cuatro hijos Y después te pones A traer al mundo otro Que ni siquiera tienes Un techo donde darle Ahora ¿Por qué te pregunto Que si es tu mujer O no es tu mujer Men? Porque primero Que ni la mantienes Cuando le llaman Por teléfono Sus amigos Le gritas No, no le grito ¿Te pones celoso? No, tampoco No, claro que sí Sí me molesto Sí, sí me molesto ¿Y por qué te molestas? Porque yo Yo he hablado con ella Ella creo Que no te ha dicho nada De lo que yo he hablado Con ella Tampoco así Ella No me deja Bueno, no me dijo Que no agarrara el Face Ya que no me metiera Para nada Adelante No lo agarro No hay bronca Me hablan por teléfono ¿Quién te habló? Oye, es trabajo Desgraciadamente Los que me hablan Pues son Esposas De los clientes Que tengo Se enojan Estamos aquí Estamos conviviendo Aquí, aquí en mi casa Estamos conviviendo Y ella está mensajeando Y mensajea con sus amigos Yo no le digo nada Hasta que ella me empieza a decir Y le digo Bueno Tú vienes aquí a mi casa Te pones a mensajear con tus amigos Y yo ¿Qué onda? ¿Estás jugando? ¿O qué estás haciendo? La mera verdad Pero nunca Así yo te lo digo Así De pantalones Y como tú lo dices A mí casi no me gusta Decir groserías No me gusta Decirle groserías A ella No me gusta Gritarle Mucho menos Tocarla Pero mira O sea, golpearla Ni nada Aquí independientemente Cómo te dirijas Con ella, men Yo creo que estaría Mucho mejor Que le insultes Dándole un techo Que le insultes Dándole que tragar Que le insultes Formando una familia Si eso es lo que querías Que le insultes Estando con tu hijo El changuleón Sí Eso es Eso es como deberías De insultar No solamente a ti A la sociedad Y hablando de insultos Las muertas De hambre Es esa De la Jessica Y de la Yasmín ¿Por qué me insultan A mi carnala? Hola Yo te voy a decir algo Sí Porque cuando estoy hablando Con ella Dije Ok Ok Vamos a intervenir Porque esto ya Ya llegó límite Sí Y de escucharte Un tipo todo deshuevado Sí Un tipo sin actitud Un hombre Que ni siquiera es hombre Que ni siquiera Tiene un trabajo No tiene un techo Y ni siquiera Tiene dignidad ¿Qué puede ofrecerle A mi hermana? Dime ¿Qué tienes que ofrecerle, men? ¿Qué? Te vuelvo a repetir Yo lo que le dije a ella Le digo Déjame Aguántame tantito Te puse nada más Un mes Un mes y medio Para formar un cuarto Uno, dos cuartos Y le dije a ella Le digo ¿Te vienes a vivir conmigo así? A tus 46 años Y que no tengan Ni siquiera Un jacal ¿Dónde? Por favor No, no tengo La mera verdad No tengo ¿Dónde? Entonces lo único Lo único que has hecho En tu vida Entonces estar haciendo hijos Eso es lo único, men Eso es lo único Che, muerto de hambre Eso es lo único A lo que te has dedicado A tener hijos Y ni siquiera educarlos Ese es el problema Ahora O calmas De verdad Calmas a tus animales Que tienes por hijas O así como te estoy hablando Les voy a hablar yo Y las voy a buscar Y las voy a poner en su lugar Porque si su padre No las pone en su lugar Yo sí las voy a poner en su lugar Muerto de hambre ¿Sí? ¿Estás oyendo? Sí, te estoy oyendo Y tienes una semana Una semana Porque si realmente Mi hermana es tu mujer Tienes una semana Para hacerla y tenerla Como tu mujer Porque si no, mira Así como esta Te me vas a chingar tu madre ¿Qué prefieres? Pues te lo vuelvo a repetir Ahorita desgraciasamente Yo no tengo el dinero Para construirle Luego, luego así El cuarto Para traérmela para acá Pues es que no tienes nada, men No, no tengo nada Ahorita no tengo nada Fuentamente no tengo nada Eres un donadie Eres un muerto de hambre No eres nada No tienes nada Pues no En realidad no tengo nada Entonces Entonces dime ¿Para qué te pones a traer hijos? Ahí está la falta de conciencia Che pata de palo Che perro cojo Ah, pero eso sí Te pones en brama Y ahí sí A donde salga ¿Por qué no te pusiste condón? A ver, dime Estás cojo No manco, ¿no? Pues sí Pues ahí está Ya has visto las consecuencias Pues sí Ahorita Hasta ahorita Yo he estado viendo Por el niño Por el niño Yo ahorita le voy a hablar A mi hermana Y le voy a decir Le voy a decir que habla contigo ¿Sí? Y quítale por teléfono Y pónganse de acuerdo Si realmente O van a formar una familia O de una vez Así en caliente Como vas Pero te olvidas de tu hijo Te olvidas del changoleón Para eso tiene tío Mira, yo Para eso tiene familia Mira, yo lo que le comenté a ella Ella también me lo dijo así ¿Que qué? Que yo me olvido de él Le digo Mira, yo no te voy a armar nada Por si tú Son tus decisiones tuyas Si me lo quieres dejar ver Me lo dejas ver Si no me lo quieres dejar ver No me lo dejas ver Dame tu número de cuenta Y yo le deposito cada semana No hay bronca de eso Si no tienes que tragar Entonces, ¿para qué estás hablando De pedir cuenta? Si ni siquiera tienes un techo Si ni siquiera tienes Si ni siquiera Huergeas legalmente Ni siquiera tienes un trabajo Para trabajar bien Chemilusos Pues sí, no, no No tengo ningún trabajo ¿No tienes nada? ¿Tienes madre? ¿Qué? Pues ni eso, fíjate ¿De qué te sirve tener madre? ¿Tienes huevos? Pues sí ¿De qué te sirven? ¿Tienes cerebro? ¿O también lo tienes cojo? Pues, pues ahí está también Pues no te sirve de nada Te le voy a decir que te llame Para atrás Sí, está bien Y tienes una semana Y te voy a estar dando Seguimiento, men Sí, está bien Te lo lavas No se enoja No, me dije de todo Esto es como un perrito Con la colita entre las patas Te digo que no Y aparte Se lo dije a él Se lo dije Se lo dije Para sus hijas Le dije todo De cerebrado Pata de palo Pa' que se calentara No se calentas No No manches O sea, nada Nada Ok Voy a la pausa comercial Tienes todos los elementos Porque tu hermano Tu supuesto hermano Ya habló Tú tienes inconformidades Y cosas que decirle Y que reclamarle Ha llegado el momento Vele pensando Porque tienes cuatro minutos Para hacer tu listita E irte con todo Pero mientras tanto Yo voy a la pausa ¿Qué onda Carlita? Supongo que no te ha hablado Para nada No, no me ha hablado De hecho me dijo Que él siempre me dice A las nueve Si me dice a las ocho A las ocho Si me dice a las nueve A las nueve Y ahorita Pues me dijo Que hasta las nueve Me marcaba Ah, y eso ¿Por qué? ¿O qué o cómo? Porque así es él Oye, ¿qué te gustó de él? ¿Qué te enamoró de él? ¿Cómo para que te hayas Decidido a embarazar? No sé Porque yo te pregunté Incluso ¿Cuál de los dos Te hizo más sabroso Chamaco Y me dijiste Que este La verdad es O sea, realmente Lo que Bueno, lo que yo supe de él Y lo que yo me enteré Pues él sí fue una persona Que sufrió mucho Y yo creo que Que todo eso fue lo que a mí No sé Al principio Pues sí me daba mucho Su relación con su primera esposa Que sus hijos Lo hayan dejado En su estado que estaba Realmente pues Yo creo que con él La verdad Cuando empecé con él Nada más era así como Que ahí Para que me saque a paseras Ocho mil Para que me saque a paseras Y para que me dé Para mis tunas Y mis guayabas A ver cómo se mueve Con una patita No, pues todo Era muy detallista Y muy romántico La verdad Oye, bueno ¿Y qué vas a hacer? ¿Ya pensaste los puntos Que le vas a reclamar? Pues no Porque voy a decir Que me voy a ir Y que quiero que Que sus hijas Las bastardas O sea, de hecho Él vive con mi sogra Entonces yo lo que quiero decir Es que les quite las llaves Pues se la voy a armar De jamón Porque obviamente Ya tienes todo el apoyo Supuestamente del hermano Ahora El niño, el changoleón ¿Tiene el apellido del papá? Apellido de él Te pregunto No te entiendes ¿Y si lo tiene? ¿Mandé? Que si el changoleón O sea, si José Miguel Tiene el apellido del papá ¿O no? Sí Sí, tiene sus apellidos Oye Y si le dices Que te vas a ir a Estados Unidos No, pues que Yo creo que Lo que le digas Le va a valer gorro O sea, no Sí Es así Vale gorro Todo se le resbala Eso se te animó Sí Y mientras tenga un techito De lámina Y unos frijolitos ¿Qué es eso? 46 años Un perdedor Sazo este Sí Yo pensé Yo pensé Que el pelo Era un perdedor Y no había Alguien más que le ganara Pero este se la mató La verdad No sé por reírse Pero sí Pero antes estaba peor La verdad ¿Antes estaba peor? Sí Mucha Ya era Me costaba mucho El estar tomando Pero pues ahorita Ya no Ya como que ya Yo de que le digo De cosas Y así le digo Pues ya como que ya sea No, ya tiene un buen Que no toma A ver, si le comentas Que te va a Estados Unidos ¿Cómo crees que lo toma? Pues que adelante Que me vaya No, pues entonces Mejor lo que tienes planeado Pero póntele bravita Porque obviamente Ya tienes todo el apoyo De la familia Y más de tu hermano Que ya habló con él Ajá Sí, no, sí Le voy a decir Que quiero que le quite Las llaves a su bastarda Y Órale No sé A ver qué se va a ocurrir Eso soy buena Marcamos ahora las bromas En el pan de show Hola, yo soy Gustavo Yo soy Eduardo Y yo Angie Somos Vasquez Sons Y le mandamos un saludo A todos nuestros amigos Del pan de show Mmm, broma Excelente Bueno ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Yo bien ¿Qué onda? ¿Ya te marcó mi hermano? No ¿Ya? ¿Y qué te dijo? Oh, lo mismo Lo mismo Siempre lo mismo Como siempre Lo mismo Lo mismo A ti siempre te da lo mismo ¿Por qué me va a dar lo mismo? Pues es que siempre te da lo mismo A ti siempre te da lo mismo Eso es lo que me cae mal de ti ¿Eh? Ya me tienes harta Ya es como te lo dije Siempre eres un mediocre ¿Cómo me va a dar lo mismo? ¿Cómo me va a dar lo mismo? Es lo que no entiendo Pues es que es lo mismo O sea, hablan contigo mi familia Y te da lo mismo O sea, a ti te vale lo que te digan No, no me da lo mismo Entonces, ¿cómo no es lo que me estás diciendo? Me da lo mismo Me da lo mismo Lo mismo de siempre Tú nunca te quitas esa palabra Por eso estás como estás Tú me estás diciendo Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Me está...? ¿Qué? Me estás diciendo ¿Qué te dijo? Pues lo mismo que me dicen ustedes ¿Y qué quieres? ¿Qué solución has puesto? Lo mismo Lo que te he dicho Que me aguantes un mes Un quién sabe qué ¿Eso es lo mismo? Pues es que ya lo hablamos Es que no Pero no Es que no lo habíamos hablado Tú habías quedado No yo, Luis Eras tú No era yo ¿Acaso tú me dijiste? Ah, no, en un mes Tú nunca me dijiste ¿Estás de acuerdo? Pues no me quedas de otra más Que decirte que sí Bueno Dime Y eso es lo que me cae mal Tu mediocridad Que ya te lo dije, Luis A mí no me gustaría Que mis hijos vivieran contigo Con una persona tan mediocre Como eres Todo tienes Ya me caíste mal Eres mediocre Conformista No sabes defender a uno Te quedas callado ¿Qué más quieres, Luis? Te estoy hablando Contéstame Pues es que realmente No sé ni qué contestarte Te digo que ya No, pues mi hermano me dijo Que en una semana Y a mí con la pena Yo dentro de ocho días Mi hermano me manda dinero Para la mudanza Y a mí me vale madres Voy a ir a llevar mis cosas Ahí en la casa de tu mamá Y de tu papá A ver qué fregados le dices Y a alguien como quieras Y eso sí Yo no quiero ver a Jessica Allá en tu casa Que entre con las llaves Como patrón ¿Sí? Porque la verdad Ella me tiene harta Tu hija la bastarda Todo tiene Esta fea Negra Corriente Analfabeta Igualito Todos sus cuatro hijos Son igual que tú De mediocre Contéstame Eso es lo que a mí Me cae mal Que te quedes como menso Y no contestes ¿Qué quieres Que te contestes? Ya te lo dije Que estás tomando Tus decisiones Y yo te lo respeto Tú todo me respetas Ya te dije Si me voy con el papá De mi hija Ay pues que te vaya bien Yo te respeto Si esa es tu decisión Adelante Te lo dije claramente Y lo hablamos Yo lo hablé Y te lo dije Es que no La verdad Ya me tienes harta Me tienes harta Eres un mediocre Todo tienes Estás bien feo Ya te dije Estás en una potiga No tienes ni para Mantener a mi hijo Imagínate No voy a ir a vivir Si para Miguel No tienes Imagínate Para mi hija Y para mí ¿Cómo me vas a tener viviendo? ¿Me vas a llevar A vivir atrás De los puertos De la minita? Te dije Que ahí yo No te iba a meter No Pues me vas a meter Pero más atrás Y lo mismo En lámina Yo no sé Vas a conseguir Un departamento Porque yo no me voy A vivir Allí donde te van A prestar Ni mucho menos Voy a retar Ahí en los cuartitos De la minita Que me dijiste Ahora Aparte ya Ni la verdad Ni me satisfaces A ver ¿Cómo? A ver Dime Dime lo que ha pasado Las veces que hemos estado Nada De nada No se te paga Ya ni nada Estoy hablando Luis ¿Y entonces ahí ¿Qué yo hago? ¿Qué hago? No pues ese es tu problema Tienes que A ver Búscate unas pastillas No sé Tómate lo que quieras Pero satisfecha uno Como mujer Porque mira Me tienes muerta De hambre No vives conmigo Amigueleras Ni limosnas Tus hijas Las bastardas Te ponen A decirme Pendeja Dime de ella Aparte Tú no se te paga O sea Dime tú Dónde voy a llegar Contigo ¿O qué quieres? Bueno ¿Vas a venir mañana? ¿Para qué quieres Que vaya mañana? ¿Para lo mismo? Supuestamente Para que no hagas No pero para lo mismo Vas a que vaya Y ahí va la mensota A que vas allá Mientras el niño Ahorita está malo ¿Y tú? Ah yo ahorita fui Y para 100 pesos Que me depositaste ¿Tú crees que con eso Se va a aliviar el niño? No Porque ¿Sabes qué? Mejor le voy a hablar ahorita Al papá de mi hija Para que me dé dinero Porque yo creo que Es más responsable De los hijos Que tú Yo me fijé de ti Para que formáramos Una familia Y mi eres un mediocre ¿Para qué quieres Que vaya mañana? ¿Para que llegue tu bastarda? Te estoy hablando Me habías dicho Que supuestamente Ibas a venir ¿Y para qué quieres Que vaya? Ya te dije ¿Para que ni se te pare? Eso es lo que Te estoy preguntando No, no voy a ir Yo creo que me voy a ir Con el papá de Naomi Para ver si él me da dinero Bueno Te digo que eres Bien conformista Conformista En serio No, no puedo creer Si no vienes Entonces yo tengo Un poco más de tiempo Para seguir trabajando Para trabajar Si toda la semana No trabajas Para 100 pesos Que me dices Y dices que trabajas Lo mediocre Jamás se te va a quitar Luis Jamás se te va a quitar Eres un mediocre La verdad Eres un limosnero No sé ni por qué Me fijé en ti Y él me tiene razón Mi hermano No vales nada Estoy hablando Te estoy oyendo Y lo que me enoja Es de que no me contestes Eres un mediocre Te estoy oyendo A mí no me gusta Interrumpir a la gente Cuando está hablando No, pues ya Le acabé de hablar A ver, ahora dime ¿Qué vas a salir? Vas a venir mañana ¿Qué? No, ya me dijiste Que no ¿Eh? A ver, dime ¿Para qué te sirven Los huevos que tienes? Para nada Pues sí, para nada Porque ni El inmedio te sirve Imagínate ¿Para qué te sirven Los de al lado? Por fin Y así nada más Ajá, sí Estoy hablando Te estoy contestando Yo te voy a decir En una semana nos vamos A mí me vale gordo Yo voy a llegar Con la mudanza Porque mi hermano Ya me va a mandar dinero Y me va a llevar Mis cosas A mí me vale Y voy a llegar A la casa de tu mamá Y a ver Ahí en el paso Aunque se enojen tus tías Y que se enojen Ah, voy a dejar mis cosas Y no me voy a ir Sin mis hijos Y a ver a dónde Nos vas a llevar Y eso sí te voy a decir En cuanto estemos Conmigo Ya sea Viena en tu pocilga Que tienes de casa Ahí O atrás No quiero jamás Que vuelvas a ver A tus hijas Jamás quiero Que las vayas a ver Te voy a estar vigilando Las 24 horas del día Es más Si es posible Yo y mi hijo Si a la niña La puedo dejar En la primaria Y yo y mi hijo Vamos a ir a trabajar contigo Y me voy a sentar Al lado de ti Para que no veas A tus hijos Porque me cae engorda Órale pues Te da lo mismo Si eso es lo que quieres Es lo que vas a hacer Yo no te puedo decir Que no No, no, no No te digo Que tú cada día Estás peor No No, no Y dices que me quieres No, guau Nos quieres un montón Estoy hablando Bueno Bueno Aquí estoy Ya colgo Ya colgo Ya no hay nadie Oye De verdad Este cuate No tiene remedio Estaba ahorita pensando En lo que estaba Escuchando Sus respuestas No sé si en la historia De estos Veinte años Del Panda Show Se haya encontrado Un tipo Con esa actitud O sea Sus respuestas es ¿Qué hago? Pues ¿Qué hago? O sea Realmente Un verdadero cero A la izquierda O sea ¿Él es feliz En su cuartito De triplán? Tiene La misma autoridad Que el Sammy No, yo creo que el Sammy Tiene más autoridad Y aparte Espérate Cuando tú le dices Oye ¿De qué te sirven Las bolitas? No, pues para el lado Y bueno Ya cuando le dices Lo que le has querido decir De que las hijas No las vea Pues órale Si quiere ¿Qué onda con este tipo? No, olvídate de que se enoje Es que verdaderamente Pues ¿Qué tipo de Ser humano Hombre Individuo Caballero Padre O pareja Es O sea No manches Cero Actitud Cero Ya olvídate de que se enoje O sea Porque tú le dijiste de todo Yo le dije de todo Ajá Y nada O sea Nada lo hizo Perder la cabeza No Y eso que Si yo Le hablo ahorita Y le digo Ay mi amor Mi vida Empieza a decir Ay chapadita Pero no te enojes Ya te dije Yo me lo imagino En un jacal Todo mugroso Así como lo descubrí Un cuarto de láminas Una Parrillita eléctrica Una televisión antigua Con Antera de conejo Pero ya su receptor HD Frijoles de la olla Ajá Y Y nada más O sea Sí No 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 me lo imagino Con nada más O sea Oye ¿No crees que sea mejor Que Lo dejemos así? ¿O quieres decirle Que es broma? No Pues yo creo que Si se va a encabronar Que es broma Porque si Ya te enteró Todo mundo Pues digo A lo mejor Cuando le digamos Es broma Que se enoje ¿No? Pero Va a decir Ah Ah Está bien Aunque no estaría mal Para checar su reacción ¿Tú qué opinas? Dime Colopan ahí con Carla Carlita ¿Sabes algo de 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 Luis Nada Es que no sé Si decir de tu marido De tu pareja Del señor Es que no sé Cómo referirme Del Pues no sé Cómo quieras Ah Es el pedazo De bastardo De amor Sí La verdad Oye Y todavía vive Con su papá y su mamá ¿Verdad? Sí Vive con su papá y su mamá ¿Y cuántos hermanos tiene? Nada más una Una nada más Ajá ¿Y es igual de Taras que Querida? Pues sí No había hecho Cosita Nada Señora Chale Pues vamos a intentarle Vamos a marcarle Para el cierre de esta broma Marcamos ahora Las bromas en el panda show Oye Conteste Bromas Ojalá conteste Sí Sí Ahí si no contesta ¿Qué vamos a hacer? Ya voy a nada Soy Carlos Sí 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 Bueno Aló Bueno Aló Sí Hola Carlos Sí ¿Qué pasó? ¿Estás oyendo? Sí Espérate One moment Voy a hacer un Voy a hacer un trickway Con mi hermana ¿No cuál es? Sí Cala ¿Qué pasó? Mira Ya estoy haciendo aquí el trickway Oye Oye loco Te estoy marcando Esa rata Y no contestas ¿Por qué? Es que seguramente Van a dar con sus bastantes Espérate Tranquila Tranquila A ver Ya me dijo ¿Qué quedamos? ¿Qué quedamos José Luis? ¿Qué? ¿En qué quedaron? Pues no ¿En una semana? Porque me está diciendo lo contrario ¿Ah? Me está diciendo lo contrario Mi hermana ¿Cómo que lo contrario? Con la misma actitud Con la misma actitud O sea que aparte Que cojo deshuevado ¿Sí? ¿Sí? A ver Díceselo Ey Carrera Díceselo Él me dijo que no Que no tenía dinero Que no tenía ni en dónde Llevarnos a mí y al niño ¿Qué hubo güey? ¿Eh? ¿Qué más? Que le vale gorro Que no le importa No es cierto Luis Tú me acabas de decir Que no te importa Que haga lo que yo quiera Con mi vida Que si quiero regresar Con el papá de mi hija Que mejor para ti ¿Qué hubo güey? Nunca le dije así Sí me lo dijiste ¿Por qué lo niegas ahorita? Siempre niegas las cosas ¿Qué hubo güey? Bueno si dice que lo dije así Pues lo dije así Tranquilo me chango León Aquí está tu tío No te preocupes Vale No le importa Por eso me caí mal Por eso le dije que Hay que mejor No sé El otro día su yerno Me dijo que me iba a dar un levantón Y él no le importa Espérame tantito Cállate chango León Ahorita es un problema De adultos ¿Qué hubo güey? A ver ¿Qué tienes que decir? Pues que se oye en radio ¿Eh? Que se oye en radio ¿Que qué? Que se oye en radio ¿Tu hijo el chango León? Se oye en el radio Pues dime ¿Cómo se oye el panda show? ¡A toda madre! Sí se enojó Sí se enoja Se enojó Se enojó ¡Bravo! ¡Si pudimos! ¡No manches! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡No manches! ¡No manches! ¿Ya se le olvidó el qué pasó? Ay a ver Espérate ¿A qué está haciendo el congruente? Porque él dijo Jamás digo una mala palabra Y no digo groserías Sí cierto Y lo dijo Eso digo Y me mentó la mamá Y lo peor de todo Es que a ti también Vamos a marcarle línea diferente Por favorcito Entras tú Yo me voy a quedar calladito Oye Ya no Ya no Ay ya no Ay no Ya dice Vaya Por fin Reaccionó Sí No ya no lo sacan Bueno ¿Qué pasó? No me vamos a marcar ¿Sale? ¿Por qué? Hasta luego Ya Bueno Gracias por compartir con nosotros Este cambio de actitud Oye que ya no le vuelvas a marcar No ya no Y el techito Y el departamentito Y todo ¿Qué va a ser? Y el perrito Goofy Que le íbamos a poner Y todo Y la familia maravillosa ¿Dónde quedó? Ay no manches Dios mío No manches ¿Dónde quedó esta familia? No ¿José Luis? Ah no Yo pensé que había contestado No Eso no lo está viendo en el radio Bueno Buenas noches Buenas noches Y me comunica con José Luis por favor No está equivocado joven Y no habló a casa de la familia José Luis No Aquí es Con la familia Hernández Familia Hernández Ah ¿Este es la señora de la casa? Sí Disculpe ¿Está funcionando su refrigerador? Sí ¿Sí? Sí Muy muy bien ¿Está funcionando su lavadora? Sí ¿Sí? ¿Está funcionando también su cama? Sí Mire lo que pasa que estamos hablando de un nuevo programa por parte del gobierno del Distrito Federal Para ver que las familias mexicanas tengan todo un confort ¿Algo, alguna queja o algo que no le esté funcionando en su casa para que nosotros lo mandemos a arreglar? No, está todo muy bien ¿Cuántos elementos de la familia viven en ese hogar? ¿Cuántos elementos de la familia? ¿Cuántos elementos de la familia viven en ese hogar? ¿Cuántos elementos de la familia viven ahí? ¿Diez? ¿Diez viven ahí? ¿Y cuántas recámaras o habitaciones tienen? Dos ¿Dos? Sí ¿Y duermen como hormigas? Sí ¿Unas arriba de otras? Digamos ¡Pense! ¡No me cuelgue! Ay, no Yo pensé que era su mamá Pero no No, es que no sé, no sé si sea su hermana No, sí, muy vieja Bueno, bueno, es hasta el jovencito, ¿verdad? A ver, vamos a marcarle otra vez Ay, ya contestó Los pañales, la leche ¿Qué dijiste? Los pañales, la leche ¿Y ahora quién te va a dar los 100 pesos semanales? Pues sí, es lo que yo voy A ver Una broma donde vas a perder 400 pesos A la semana Sí, es que era de ser su hermana o su mamá ¿Y ahora quién te va a dar los frijoles Con gorbojo? Ay, no, ya no Ya se tocó Oye, pero Reaccionó finalmente Ay, no, ya ni me digas Yo estoy bien preocupada, nada más era una broma Ay, pero dices que después Es muy tranquilo, ¿no? Así como que ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Híjole Lo bueno es que a través de la broma Podemos hacer que sus bolitas reaccionaran Sí, oye, no ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé No, pues ya no va a contestar Dice el pelitos que él te da los 100 pesos a la semana Ay, no, ya me regaló mi mamá ¿Por qué? Que dice que para qué me ando metiendo en eso Que ella me lo dijo ¿Pero por qué? ¿Por los 100 pesos o qué onda? No, pues porque lo hice enojar A ver, pásame a tu mamá ¿Cómo se va? Rocío A ver, comunícame a Rocío Rapidísimo Rápido, dile que venga rápida Rocío O sea, yo creo que si no se está escuchando O sea, ya que me conteste que no sea payaso Que si nada más era una broma Pues no creo que vaya a contestar Bueno, le está de acuerdo Que también por una parte Pues si lo que yo dije No es mentira Sí, que hay un trasfondo en esta broma, ¿no? No, sí, o sea Yo te lo voy a hacer sinceramente Si, este Él me está escuchando O sea, por una parte Si lo que dije sí es verdad En otra, pues es una broma, ¿no? O sea Si no lo tomas, sí, pues lo siento, ¿no? Que si es verdad De que sus hijas te insultan Sí, pues sí Realmente De que ya no se le pígui De que se tome una pastillita azul ¿Qué otra cosa es verdad? No, pues sí O sea, yo creo, bueno O sea Ay, ya ni sé ni qué chingados decir O sea, que ya no es toda ¿Eh? Pero porque ¿Tú realmente sí amas a este hombre? Sí, la verdad Sí, lo quiero mucho A ver, espérame Una cosa es querer O sea, yo supongo que hasta tu perrito lo quieres Pero yo te estoy preguntando De que si realmente lo amas Sí, pues sí Sí, sí lo amo mucho O sea Yo se lo dije Yo sé que él me está escuchando O sea, yo se lo dije No me importa el pechito de lápida No, no me interesa Yo, como se lo comenté a él No me interesa empezar desde abajo Yo creo que una relación así se empieza Desde abajo Para saber valorarlo ¿Qué le quieres entender Empezar desde abajo? Para ayudar lo que pueda Pues, yo creo que ambos, ¿no? Por ayudarnos ambos, ¿no? Yo creo que una relación así es Ayudarnos en ambas partes Y este Y pues yo Yo estoy dispuesta a eso, ¿no? O sea Estoy dispuesta a eso Ahora entiendo Que él es de acción Retardada Ahora entiendo Yo me imagino Contigo por eso al principio Era la florecita Era corteja arte y todo Y al principio ni pibibuis Pero de repente agarró el animalón Y... Y en Barcelona Sí Bueno Pues mira La verdad dentro de todo Qué padre que reaccionó Porque ya me estaba preocupando Que fuera un hombre sin sentimientos Señores, voy a la pausa Y bueno Pues ya estuvieron las palabras ahí De esta chiquiringuilla Ojalá Que este hijo de Calimán De José Luis Pues agarre la onda Y antes de que se enoje Mejor entienda la moraleja Se agarre bien sus Y le eche ganas, ¿no? Ya tienes lama en el flotador, men Sí Ya eres un hombre Tienes cuatro hijos De una relación Y tienes y... Oye No tan las responsabilidades Re cabrón Con tantos pantalones Ahora No me vayas a resultar que Ay, porque soy un pinche cojo No puedo moverme No Y le dije ¿Sabes qué? Mira, la mera verdad Ahorita viene Lo de la fiesta del niño O del bautizo Después viene Lo del cumpleaños De tu hija Naomi Dame chance Diciendo las cosas Diciendo las cosas Yo le dije Mira Aquí me prestan así Así luego, luego De momento Me prestan un cuartito de estos Ella ya lo vio Y le dije Yo francamente Yo no sería capaz De meterte A un cuartito de estos La mera verdad Le digo Aguántame Déjame construirlo No te voy a decir Que una residencia A ver Pero sí De Tabi ¿Qué es? A ver Yo tengo una pregunta Dime Carla ¿Es tu mujer? ¿O no es tu mujer? Sí Bueno Entonces ¿Cómo es posible Que un hombre De 46 años De 46 años Todavía viva Viva con los papás? Te lo voy a decir En español Y no en inglés Sí ¡No mames! Ahora ¿Te puedes venir? Ya tienes cuatro hijos Y después te pones A traer al mundo otro Que ni siquiera Tienes un techo Donde darle Ahora ¿Por qué te pregunto Que si es tu mujer O no es tu mujer, men? Porque primero Que ni la mantienes Cuando le llaman Por teléfono A sus amigos ¿Le gritas? No, no le grito ¿Te pones celoso? No, tampoco No, claro que sí Sí me molesto Sí, sí me molesto ¿Y por qué te molestas? Porque yo Yo he hablado Con ella Ella creo Que no te ha dicho Nada De lo que yo He hablado Con ella Tampoco así Ella No me deja Bueno, no Me dijo Que no agarrara El Face Ya que no me metiera Para nada Adelante No lo agarro No hay bronca Me hablan Por teléfono ¿Quién te habló? Hoy es trabajo Desgraciadamente Los que me hablan Pues son Esposas De los clientes Que tengo Se enojan Estamos aquí Estamos conviviendo Aquí, aquí en mi casa Estamos conviviendo Y ella está mensajeando Y mensajea con sus amigos Yo no le digo nada Hasta que ella Me empieza a decir Y le digo Bueno Tú vienes aquí A mi casa Te pones a mensajear Con tus amigos Y yo ¿Qué onda? ¿Estás jugando? ¿O qué estás haciendo? La mera verdad Pero nunca Así yo te lo digo Así de pantalones Y como tú lo dices A mí casi no me gusta Decir lo serías No me gusta Decirle groserías A ella No me gusta Gritarle Mucho menos Tocarla Pero mira O sea Golpearla ni nada Aquí independientemente Cómo te dirijas Con ella Yo creo que estaría Mucho mejor Que le insultes Dándole un techo Que le insultes Dándole Que tragar Que le insultes Formando una familia Si eso es lo que querías Que le insultes Estando con tu hijo El changuleón Sí Eso es como Deberías de insultar No solamente A ti y a la sociedad Y hablando de insultos Las muertas De hambre Es esa De la Jessica Y de la Yasmín ¿Por qué me insultan A mi carnala? Hola Yo te voy a decir algo Sí Porque cuando estuve hablando Con ella Dije Ok Ok Vamos a intervenir Porque esto ya Ya llegó límite Sí Y de escucharte Un tipo todo deshuevado Sí Un tipo sin actitud Un hombre Que ni siquiera es hombre Que ni siquiera tiene un trabajo No tiene un techo Y ni siquiera tiene dignidad ¿Qué puede ofrecerle a mi hermana? Dime ¿Qué tienes que ofrecerle? Te vuelvo a repetir Yo lo que le dije a ella Le digo Déjame Aguántame tantito Te puse nada más un mes Un mes y medio Para formar un cuarto Uno, dos cuartos Y le dije a ella Le digo Te vienes a vivir conmigo así A tus 46 años A tus 46 años Y que no tengan Ni siquiera Un jacal ¿Dónde? Por favor No, no tengo La mera verdad No tengo ¿Dónde? Entonces lo único Lo único que has hecho En tu vida Entonces estar haciendo hijos Eso es lo único Men Eso es lo único Che muerto de hambre Eso es lo único A lo que te has dedicado A tener hijos Y ni siquiera educarlos Ese es el problema Ahora O calmas De verdad Calmas a tus animales Que tienes por hijas O así como te estoy hablando Les voy a hablar yo Y las voy a buscar Y las voy a poner En su lugar Porque si su padre No las pone en su lugar Yo sí las voy a poner En su lugar Muerto de hambre ¿Sí? ¿Estás oyendo? Sí, te estoy oyendo Y tienes una semana Una semana Porque si realmente Mi hermana es tu mujer Tienes una semana Para hacerla Y tenerla Como tu mujer Porque si no Mira Así como esta Te me vas a chingar Tu madre ¿Qué prefieres? Pues lo vuelvo a repetir Ahorita Desgraciasamente Yo no tengo El dinero Para construirle Luego, luego Así El cuarto Para traérmela Para acá Pues es que no tienes Nada, men No, no tengo Ahorita no tengo nada Eres Eres un don nadie Eres un muerto De hambre No, no eres nada No tienes nada Pues no En realidad No tengo nada Entonces Entonces dime ¿Para qué te pones A traer hijos? Ahí está la falta De conciencia Chepata de palo Che perro cojo Pero eso sí Te pones en brama Y ahí sí A donde salga ¿Por qué no te pusiste Condón? A ver, dime ¿Estás cojo No manco ¿No? Pues sí Pues ahí está Ya has visto Las consecuencias Pues sí Ahorita Hasta ahorita Yo he estado Viendo por el niño Por el niño Yo ahorita le voy a hablar A mi hermana Y le voy a decir Le voy a decir Que habla contigo ¿Eh? Y quitarle por teléfono Y pónganse de acuerdo Si realmente O van a formar una familia O de una vez Así en caliente Como vas Pero te olvidas De tu hijo Te olvidas De el changoleón Para eso tiene tío Mira yo Para eso tiene familia Mira yo lo que le comenté A ella Ella también me lo dijo así Que qué Que yo me olvido de él Le digo Mira yo no te voy a armar Nada Por si tú Son tus decisiones tuyas Si me lo quieres dejar ver Me lo dejas ver Si no me lo quieres dejar ver No me lo dejas ver Dame tu número de cuenta Y yo le deposito cada semana No hay bronca de eso Si no tienes que tragar Entonces para qué estás hablando De pedir cuenta Si ni siquiera tienes un techo Si ni siquiera tienes Si ni siquiera Workheas legalmente Ni siquiera tienes un trabajo Para trabajar bien Chemilusos Pues sí No 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 tengo ningún trabajo No pero no tienes nada ¿Tienes madre? ¿Qué? Pues ni eso fíjate ¿De qué te sirve tener madre? ¿Tienes huevos? Pues sí ¿De qué te sirven? ¿Tienes cerebro? ¿O también lo tienes cojo? Pues ahí está también Pues no te sirve de nada Te le voy a decir Que te llame para atrás Sí, está bien Y tienes una semana Y te voy a estar dando seguimiento Sí, está bien Te lo lavas No se enoja No, me dije de todo Este es como un perrito Con la colita entre las patas Te digo que no Y aparte Se lo dije a él Se lo dije Pa' sus hijas Le dije todo De cerebrado Pata de palo Pa' que se calentara No se calentara No No manches O sea, nada Nada Ok Voy a la pausa comercial Tienes todos los elementos Porque tu hermano Pandapopradio.com Carlita ¿Qué onda? Carlangas Buenas noches Hola Buenas noches Ay, muy contenta ¿Por qué estás tan contenta, Carla? Ay, pues porque esa sería mi segunda broma que quiero hacer Órale ¿Y hace cuánto hiciste la primera? Pues no sé Hace como unos cuatro años Más o menos No me digas ¿Y como cuánto tiempo escuchando el panda show? No, pues ya Tiene un buen de rato que lo escucho yo y mi nena Y apenas que crezca ayer dije No, le quiero hacer una broma Porque tengo un pequeño problema con mi actual pareja Pero bueno, a ver, platícanos Tú hiciste una broma hace cuatro años, más o menos ¿Y de qué se trató esa bromita? Ah, pues le hablamos a un muchacho de Costa Rica Andamos a un amiguito Un amiguito Un amiguito Con la que andabas de arrastradita Se te nota, mira, en tu tono de voz, Carla Y aparte te estoy viendo por el teléfono Mira, se te nota que te reencanta No, no, para nada Bueno, poco ¿Con cuántos hombres has habido en tu vida? No, pues nada más este El papá de mi niña y mi actual pareja Que es el papá del mío Ah, o sea, tienes dos hijos de diferentes hombres Sí Es que hay que probar de todo un poco O sea, un sabor fresa y otro sabor avellana Sí, sí, porque ahí más o menos se van en color Uno negro y uno medio blanco Ahí te va una pregunta Tienes dos hijos de diferentes hombres Obviamente para traer un hijo al mundo Tú sabes que los niños no vienen de París No Vienen de estar dos unidos ¿Cuál de los dos te lateó más la fabricación del Chiqui Baby? ¿Con el primero o con el segundo? Este... La neta La neta No, la neta No, no La neta Y con el segundo ¿El segundo? El segundo ¿Por qué? Más sabor al caldo Más Más frutas y verduras ¿Por qué más el segundo? Este... Pues nada De todo un poco Ya otra cosa diferente ¿Y el primero de cómo estamos más morrita y es como que... Pues ahí como que... Pues sí, hay nada más para ver qué sale El segundo más con conciencia Sí, pues ni tanto ¿Cómo que ni tanto? ¿También se te chorrió o qué? No, está escuchando a mi mamá y mi hija Que sepan cómo eres de vieja impúdica Que todo México se encuere y que sepan cómo escarlan las ñangas Pues sí, eso es lo malo que así somos Y aquí somos los de Chicoloapan Oye, así son todas las mujeres de Chicoloapan Así son todas Bueno, se les alborote el Chicoloapan y luego... Ya es, ajá Sí, exacto Oye, bueno, la bromita para quién va, Carla Pues mira, es para mi actor pareja ¿Se llama? De hecho, es José Luis Ajá Vive en Xochimilco ¿Y no vives con él? No, no vivo Yo vivo acá en Chicoloapan con mis nenes Y él vive allá en Xochimilco ¿Y esta actual pareja no es papá de ninguno de los dos chiquibabys? No, sí, del chiquito Bueno, de mi segundo bebé ¿Me das su nombre? Este, de mi bebé o de mi pareja No, de tu bebé Porque ya dijiste que tu pareja se llama José Luis Ah, de mi bebé José Miguel José Miguel, ¿qué edad tiene José Miguel? Ocho meses Oye, pero... Si es tu actual pareja y ya tienen a José Miguel ¿Por qué él vive en Xochimilco y tú en Chicoloapan? ¿Por qué no están juntos? Ah, pues porque dice que no tiene donde vivir Ya sabes lo clásico, ¿no? El pobre señor Yo creo que más que nada es por sus hijas Porque de hecho, mira, tiene cuatro hijos con su primera pareja Chale, ya son los tuyos, los tuyos, la mía, los revueltos ¿Y son desbarajustes o no? Pues sí, así más o menos Pero bueno, los míos están chiquitos Y ya los de él, pues ya son unas personas ya grandes La más chiquita tiene veinte años ¿Qué edad tienes, Carla? Yo, treinta y dos años Ah, te escuchas más morra Y José Luis, ¿qué edad tiene tu actual pareja? Cuarenta y cinco años Cuarenta y cinco Pero bueno, en teoría son seis hijos ¿Mamé? En teoría son seis, ¿no? Cuatro de él más dos tuyos Y más dos míos, exacto Uno en común, seis Ajá, sí, exacto Seis hijos y no tiene un méndigo techo que ofrecerte, no Exacto Y deja que todavía, bueno, ese es algo así relacionado de, bueno, de sus hijas Ajá Que dicen que, bueno, cuando nació, bueno, al principio me hablaban bien y todo Pues ya sabes, ¿no? Jarrito, ¿no? ¿Dónde te pongo? Este, salgo embarazada Y de ahí, pues, empieza que ya no me quieren Nace mi bebé Empiezan a echarme bronca por Face Llamadas telefónicas ¿Las hijas de él? No bajan de bastardo a mi bebé ¿Las hijas de él? Las hijas de él Y he tenido muchos problemas por, por así que por Por ellas, más que nada Entonces, este, y de hecho Pues él tiene un mal genio Entonces, o sea, más que nada yo cuando lo conocí Pues era una per Era una per Era una per ¡Carlita! ¡Carlita! ¿Dónde te me fuiste, Carlita? ¡Chintrolo! A ver si podemos checar, a ver si podemos restablecer la comunicación con Carla Porque creo que ya se nos fue Digo, como anda ya en Chicoloapa, pues yo creo que quién sabe Vamos a ver qué asunto mientras voy hasta Chalco Ahí está ¡Ah! ¡Carlita! ¿Estás ahí, Carlita? Sí ¿Qué pasó con tu teléfono, Carlita? ¡Ay! ¿Quién sabe? Es que está fallando Muévete, como sabes moverte, muévete Ya, ya lo escucha Entonces, por lo que me platicas Pues prácticamente la relación no tiene mucho futuro Eh, pues realmente no, más que nada por las hijas Te comento, él es una persona que la dejó su esposa o su exesposa por una discapacidad De él, de hecho, él está malo de un pie Entonces, cuando yo lo conozco, pues nadie le hacía caso Nadie, o sea, era una persona que le hacía caso ¡Él escojo! ¡Él escojo rico! Ahora entiendo por qué te embarazó Sí, a saber Entonces, pues, este, ya sabes, ¿no? O sea, ahorita ya trabaja, ya empezó a trabajar Ya teníamos planes de formar algo De empezar a construir en un lugar que Él me dijo que un terreno nos iban a apresar Y vamos a empezar a construir Y vamos a empezar a hacer nuestra vida Entonces, ahorita, con estos problemas Pues realmente, pues ya, ¿no? Ya estamos así como del chongo ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿qué edad tienen las hijas que te echan bronca? Tienen 20 y 22 años O sea, no están tan morritas No, pues no, no, realmente no ¿Y por qué? ¿A qué se duele el cambio? Porque, según me comentas, que al principio sí, buena onda Todo el jarrito nuevo Pero, ¿por qué cambiarían? Pues yo me quiero imaginar que más que nada por el bebé Porque, bueno, su segunda hija, que se llama Yasmín Este, que estaba embarazada igual O sea, nos llevamos casi un mes Nace la nena Y de ahí empieza a surgir problemas Que me empiezan a decir Pues muchas cosas Que soy una estúpida Que le avisara a su papá Que ya me habían ganado Que ellas habían tenido una niña Y empiezan así como a insultarme mucho Entonces, este, pues yo decía Pues a mí, ¿qué no? Y a los 15 días, pues se les muere la nena Entonces, como que de ahí me empezaron a agarrar más Así más coraje Y me ven y realmente, pues no Y, o sea, mi suegra, mi cuñada Y, o sea, toda la familia de él Pues sí me veía antes con buenos ojos Y eso, y ahorita, pues ya Con las cosas que han dicho ellas de mí Pues ya ahorita como que andamos medios Agarrados del chonco Bueno, yo soy normal Yo voy normal Pero sí está difícil la bronca Pues sí, sí está difícil Entonces, este, pues te digo que le comento Que, este, pues en el casi gasto Pues no me da Él nada más lo que hace su Me despensa, dame todo lo del niño Y hasta ahí Entonces, este, pues Yo le dije, tú piensas que yo Realmente no hay quien me defienda Pues estás equivocado Entonces yo le dije El día de ayer, ¿sabes? Que yo ya le di los números Del teléfono de tus hijas Y de tuyo a mi hermano Para que, este, pues para que hable contigo, ¿no? Y a ver cómo vamos a quedar Y de eso se trata la broma Yo voy a ser tu hermano Ajá, sí, pero, o sea Supuestamente sabes que mi hermano Bueno, mi hermano vive en Estados Unidos Ah, ok Pero él sabe que, bueno Acá por mi colonia hay una bandita Ya, tú sabes, ¿no? Y nos llevamos bien Y, o sea, yo le he dicho Si me hacen algo Yo les hablo Mi hermano les habla a ellos Y van y ponen Tu madre así Y a tus hijos Sí, ¿sabes? Entonces así como que ayer Yo sí le dije ¿Sabes qué? Ya le di el teléfono a mi hermano Yo ya se los di Y él me dijo No, pues es que yo ya no puedo hacer nada Entonces ayer como que ya quería Así No, pues mira Vamos a platicar Vamos a tratar de resolver el problema El domingo vienes Vamos a platicar con los cuatro de mis hijos Y pues para que veamos ¿Por qué el domingo vienes? ¿Por qué no dice el domingo voy? ¿Verdad? O sea que se agarró a su taruga Pero chido Bueno, entremos a contexto Yo voy a ser tu hermano Me llamo, ¿cómo? Carlos Carlos Ok, ¿vivo en dónde? Vive en... ¿Eh? Wilson, en Estados Unidos Pero no te entendí Porque otra vez se escuchó medio gacho Ah, ya Bueno, mi hermano vive en Estados Unidos En Wichon ¿En dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué estado? En Wichon, algo así ¿En Wichon? En Wichon Wichon ¿Dónde quedará Wichon? En Wichon Wichon Anda, mi hijo Estás inventando Bueno, no se ve ni siquiera donde vive Pero el chido es que ¿Hace cuánto tiempo que Carlos vive en los Estados Unidos? Tiene dos años ¡Muévete, Carla! Dos años ¿Dos años? Dos años que vive en Estados Unidos No se conocen De hecho, no se conocen ¿Qué edad tengo? Este... Pues es mi gemelo Ah, o sea, tengo treinta y feria Ah, treinta y dos años Ok, ¿quieres que le reclame Que lo de las hijas que te gritan y te insultan? Ajá Y de que no me da dinero O sea, que le insultes Que le digas hasta lo que no A ver, espérame Bueno, pues vamos con argumentos Ok, ¿cómo se llaman las hijas que te insultan? Eh, Yasmín Yésica Y bueno, la más que me insultan es Yésica Yésica ¿Y la otra? Eh, Yasmín Pero esa casi no Yasmín Ok Mi sobrino se llama José Miguel ¿El otro sobrino que no es hijo de él, cómo se llama? Eh, es niña Este, Ivana Naomi Ivana Joana Ah, Joana Ajá Ok, ¿yo te mando dinero? Eh... Pues yo le he dicho que me voy a llevar para allá Con dos niños Ah, ok Ajá De hecho al niño, mi hermano le dice changoleón ¿Por qué? ¿Por bonito? ¿Por qué le dice changoleón? Ajá 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 ¿Por qué? Está todo pretito? ¿Qué o cómo? No, así le dice a los niños Él así dice Le dice changoleón Así le dice compras, pero bueno, cada ocho días que voy, para allá es cuando me compra pañales, leche, así cosas para el bebé. ¿Pero por qué vas tú? Pues ya ves, porque si no, no da. No, digo, me pregunto, independientemente de que no te reciben bien y te ofenden y todo, ¿por qué vas? O sea, ¿vas a pedir chichi y realmente vas a lejos de oro o qué? ¿O cómo? Pues algo así, más o menos. Siempre le he dicho, pero él dice que no le, no quiere venir para acá por los mismos problemas que hay. Ok, y también te da tu gasto o no? No, 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 ya no. No, no, ya no, no, no. No le hace, no, 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 vas a hacerle el honor a su nombre del cojo. O sea, visita conyugal ni el pastel, ya de eso me he hablado. No, nada de eso. Ok, perfecto, nunca hablado, soy Carlos, ya está, creo que tengo lo necesario, ¿quieres una broma light, medium, large o extra strong? Extra. ¿Neta? Sí, así, así que se da, sí, porque aquí crees que sí es medio, este, como que sí le tiene miedo a mi hermano, ¿eh? Ok, ¿a qué me dedico? Este, ah, trabaja, este, destazando puercos. ¿Y eso? ¿Destazando puercos? Está bien, pues, está bueno, le digo que lo está sonido. Bueno, mi hermano en eso trabaja en un rastro ahí en Estados Unidos. Está bien, está bien. ¿Y José Luis, a qué se dedica? Ah, él, este, trabaja en, pues, en lo que hay, sí, electricidad, plomería. Esos mil usos. Las casitas, mil usos. Ok, perfecto, pues, vámonos con todo, señores, en directo, dieciséis minutos, después de la hora, hoy es jueves, escuchas el Panda Show Internacional, vámonos con Tocho. Hola, querido panda. Yo soy Edith González y espero que seas como Pequeño panda, aún no andas y ya queremos verte jugar. ¡Ja, ja, ja! ¡Chicursi! Las bromas en el Panda Show. Mmm, bromas. Ah, yo no sabía hablarle. ¡Halo! Conteste el mundo a este mendigo. Bueno. ¡Halo! Bueno. José Luis, habla Carlos. Soy el hermano de Carla, que está hablando acá en los Estados Unidos. Sí, dime. Hello, how are you? Sí, dime. Oye, men, pues, las cosas como voy. What happened con mi hermana? ¿Qué está pasando, güey? Mira, la mera verdad, francamente, no sé ni qué onda. No sabes. Yo lo que, mira, yo lo que le digo a Carla, le digo, mira, vamos a tratar de llevarla bien nosotros. Está la fiesta en paz y todo. La estamos tratando de llevar tranquila y toda la cosa. Aquí me dice que sí, que sí, que no hay bronca. Eso viene, por decirlo, el viernes, viernes, sábado, y el domingo se regresa. Ya se regresa a su casa y el lunes me marca. Bueno, yo le digo, yo te marco cuando yo llegue a trabajar. Llego de trabajar, le marco, le digo, acabo de llegar a mi casa, ¿cómo está el niño? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Naomi? No, pues que estamos bien. Y de ahí me empieza a decir una de cosas. Grocerías y todo eso. Yo como le dije a ella, le digo, mira, yo desde que te conozco, ni una grosería te he dicho, ni una. No sé francamente por qué tú me tratas así. La mera verdad. Le digo, yo cuando tengo, bueno, cuando tengo un poco de dinero, salimos y pues a mí no me interesa si se gasta, no se gasta. ¿Qué quiero esto? ¿Qué quiero esto? Pues vamos, y lo compramos y ya. No hay bronca. O sea, yo pienso que yo trato de estar bien con ella. En realidad, no sé ni qué onda. Ella me dice que mis hijas le mandan mensajes. Le digo, mira, yo de mis hijas, francamente, yo no sé nada. No tengo contacto con ellas. Yo de aquí salgo de mi trabajo. Salgo a trabajar en la mañana y regreso a mi casa. No ando viendo a ver qué onda, que si tienen o no tienen. A mí me van a andar valiendo gorro. Ellas hicieron su vida muy aparte. Adelante. Yo trato de hacer la mía. Tranquilo. All right. All right. Sí. Mira, primero te dejas hablar, mono. Ajá. Porque ahora te voy a decir cómo son las cosas. Sí. ¿Ok? Sí, sí. Yo vivo acá en los Estados Unidos, en Winston-Salem, en Carolina del Norte. Sí, ahí está algo de ti. ¿Ok? Sí. Acá de estas o puercos. Así que vele midiendo el lago a los camotes, cabrón. Uno, dos. Él y yo somos cuates. Al principio, cuando tuvo la relación y que tuvo a Johanna y todo, mira, yo nunca, mira, por esta, por esta que jamás me he metido. Ajá. Lo que pasó con el primer cabrón y todo, su bronca. Cuando empezó la relación contigo y que mira y que no y que uno más grande y que responsable y que que son mil usos y que albañil y que electricita y que futuro tienes, you know. O sea, tienes que ser. Y después, le embarazas. Ajá. Y dices, sí, sí, sí. Joder. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Creo que todo va bien. Yo jamás me he metido. Sí. Pero ahora sí te digo. Ella me ha mandado los screenshot. ¿Sí sabes qué son los screenshot? No. Las fotos de las pantallas. Las pictures. Sí. Me ha mandado todo. Ajá. Sí. De que los animalitos, principalmente esa mendiga Jessica. Ese animalito que tienes por hija. Sí. Todas las barbaridades. Y todas las santas de groserías que le dice tu bastarda a mi hermana. Sí. Eso es, bueno. Bueno, perfecto. Toda no acabo. Toda no acabo. Yo te dejé expliquear. Vale. Sí. Ahora, ella me dijo toda la situación cuando se conocieron, cuando salieron, todo muy bien. La familia bonita acá, todo bien padre. y después vino el embarazo y cómo se empezó a cambiar todo. A mí lo que yo no estoy de acuerdo, primero que ella, te andes limosneando. Porque yo le digo, a ver, a ver Carla, ¿por qué tú tienes que ir a estar viendo, yendo allá a su home a él, con él? ¿Por qué tiene que irte a buscar tu casa? ¿Por qué tiene que ir a darle bosneando? Sí. ¿Por qué tiene que andar pidiendo chichi que le des? ¿Y que le des lo del changoleón? Lo de José Miguel, ¿por qué? ¿Por qué tiene que que ir a esa casa por despensa a mendigarle que le des? Ajá. No, sir. Ella tiene familia y no está solo. Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? Somos de Chimalhuacán. Ajá. Y yo tengo ya toda la banda, güey. Sí, sí, también la he visto. Pero antes de tomar la cara, decisión y todo, yo dije, déjale, hablo ese cabrón. Ajá. A ver qué. Sí. Ahora, ¿tú cuántos años tienes, men? Acá me lo cumplí 46. ¿46? ¿46 años? Sí. Oye, tu supuesto hermano ya habló. Ajá. Tú tienes inconformidades y cosas que decirle y que reclamarle. Ha llegado al momento, vele pensando porque tienes cuatro minutos para hacer tu listita e irte con todo. Pero mientras tanto, yo voy a la pausa. Relaja, llangas, ¿qué onda, Carlita? Supongo que no te ha hablado para nada. No, no me ha hablado. De hecho, me dijo que él siempre me dice que a las nueve si me dice a las ocho a las ocho si me dice a las nueve a las nueve y ahorita, pues me dijo que hasta las nueve me marcaba. Ah, ¿y eso por qué? ¿O qué o cómo? Porque así es él. Oye, ¿qué te gustó de él? ¿Qué te enamoró de él como para que te hayas decidido a embarazar? No sé. Porque yo te pregunté incluso cuál de los dos te hizo más sabroso el chamaco y me dijiste que éste. Pues la verdad es, o sea, realmente la, bueno, lo que, bueno, lo que yo supe de él y lo que yo me enteré, pues él sí fue una persona que sufrió mucho y yo creo que que todo eso fue lo que a mí, no sé, al principio, pues sí, me daba muchas veces a su relación con su primera esposa, que sus hijos lo hayan dejado, en su estado que estaba, realmente, pues yo creo que con él, la verdad, cuando empecé con él nada más era así como que, ay, para que me saque a pasear hasta chumilco. Para que me saque a pasear y para que me dé para mis tunas y mis guayabas. Ay, yo sé que y la... A ver cómo se mueve con una patita. No, pues todo, era muy, este, muy detallista y muy romántico, la verdad. Oye, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Ya pensaste los puntos que le vas a reclamar? Pues no, pues voy a decir que, este, que pues me voy a ir y que quiero que, este, que sus hijas las bastardas, ya, o sea, de hecho, él vive con mi sogra, entonces yo lo que quiero decir es de que les quite las llaves, pues se la voy a armar de jamón. Porque obviamente ya tienes todo el apoyo supuestamente del hermano. Ahora, el niño, el changoleón, ¿tiene el apellido del papá? Apellido del... Ajá. Te pregunto, no te entiendes, ¿y si lo tiene? ¿Mandé? Que si el changoleón, o sea, si José Miguel tiene el apellido del papá, ¿o no? Sí, sí, tiene sus apellidos de él. Oye, y si le dices que te vas a ir a Estados Unidos, no, es que yo creo que lo que le digas le va a valer gorro, o sea, ¿no? Sí, eso sí, le vale gorro. Todo se le resbala, eso es de ánimo, ¿sí? Y mientras tenga un techito de lámina y unos frijolitos, ¿cómo es? 46 años, un perdedorzazo, este güey. Sí, yo pensé, yo pensé que el pelo era un perdedor y no había alguien más que le ganara, pero este se la mató. La verdad, es por la dice, pero sí, pero antes estaba peor, la verdad, ¿Antes estaba peor? Sí. Mucha. Ya era, pues estaba mucho el estar tomando, pero pues ahorita ya, ¿no? Ya como que ya, yo de que le digo de cosas y así le digo, pues ya como que ya sea, no, ya tiene un buen que no toma. A ver, si le comentas que te vas a Estados Unidos, ¿cómo crees que lo toma? Pues que adelante, que me vaya. No, pues entonces mejor lo que tienes planeado. Pero póntele bravita, porque obviamente ya tienes todo el apoyo de la familia y más de tu hermano que ya habló con él. Ajá. Sí, no, sí, le voy a decir que quiero que le quite las llaves a su bastarda y... Órale, va. No sé, a ver qué se va a ocurrir, eso soy buena. Marcamos ahora las bromas en el Panda Show. Hola, yo soy Gustavo, yo soy Eduardo, y yo Angie, somos Vázquez Sanz y le mandamos un saludo a todos nuestros amigos del Panda Show. Broma. Excelente. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Qué onda? ¿Ya te marcó mi hermana? No. ¿Ya? ¿Y qué te dijo? Lo mismo. Lo mismo, siempre lo mismo, como siempre. Lo mismo, lo mismo, a ti siempre te da lo mismo. ¿Por qué me va a dar lo mismo? Pues es que siempre te da lo mismo, a ti siempre te da lo mismo, eso es lo que me cae mal de ti, ¿eh? Ya me tienes harta, ya es como te lo dije, siempre eres un mediocre. ¿Cómo me va a dar lo mismo? Es lo que no entiendo. Pues es que es lo mismo, o sea, hablan contigo mi familia y te da lo mismo, a ti te vale lo que te digan. No, no me da lo mismo. Entonces, ¿cómo no es lo que me estás diciendo? Me da lo mismo, me da lo mismo, lo mismo de siempre. Tú nunca te quitas esa palabra, por eso estás como estás, pero por eso estás como estás, Lulis. Ya te lo dije. ¿Qué? ¿Me estás, qué? Me estás diciendo, ¿qué te dijo? Pues lo mismo que me dicen ustedes. ¿Y qué tienes y qué solución has puesto? Lo mismo, lo que te he dicho, que me aguantes un mes, un quién sabe qué, ¿eso es lo mismo? Pues es que ya lo hablamos. Es que no lo habíamos hablado, tú habías quedado, no yo, Luis, eras tú, no era yo. ¿Acaso tú me dijiste, no, en un mes, tú nunca me dijiste, si estás de acuerdo, pues no me quedas de otra más que decirte que sí. Bueno. Dime. Y eso es lo que me cae mal, tu mediocridad, que ya te lo dije, Luis, a mí no me gustaría que mis hijos vivieran contigo con una persona tan mediocre como eres. Todo tiene, ya me caíste mal, eres mediocre, conformista, no sabes defender a uno, te quedas callado. ¿Qué más quieres, Luis? Te estoy hablando, contéstame. Pues es que realmente no sé ni qué contestar, te digo que ya. No, pues mi hermano me dijo que en una semana, y a mí con la pena, yo dentro de ocho días, mi hermano me manda dinero para la mudanza, y a mí me vale madres, voy a ir a llevar mis cosas ahí en la casa de tu mamá y de tu papá, a ver qué fregados le dices. Y hazlo como quieras. Y eso sí, yo no quiero ver a Jessica allá en tu casa, que entre con las llaves como patrón. ¿Sí? Porque la verdad, yo me tiene harta tu hija la bastarda. Todo tiene esta fea, negra, corriente, analfabeta, igualito, todos sus cuatro hijos son igual que tú de mediocritu. Contéstame, eso es lo que a mí me cae mal, que te quedes como menso y no contestes. ¿Qué quieres que te contestes? Ya te lo dije, que estás tomando tus decisiones, y yo te lo respeto. Tú todo me respetas, ya te dije, si me voy con el papá de mi hija, ay, pues que te vaya bien, yo te respeto. respeto. Si esa es tu decisión, adelante. te lo dije claramente y lo hablamos, yo lo hablé y te lo dije. Es que no, la verdad, ya me tienes harta, me tienes harta, eres un mediocre, todo tienes, estás bien feo, ya te dije, vives en una fotiga, no tienes ni para mantener a mi hijo, imagínate, no voy a ir a vivir, no, si para Miguel no tienes, imagínate, para mi hija y para mí, ¿cómo me vas a tener viviendo? ¿Me vas a llevar a vivir atrás de los puertos de la minita? ¿Te dije que ahí yo no te iba a meter? No, pues me vas a meter, pero más atrás, y lo mismo, en lámina. Yo no sé, ¿le vas a conseguir un departamento porque yo no me voy a ir a vivir allí donde te van a prestar ni mucho menos voy a rezar allí en los cuartitos esos de la minita que me dijiste. Ahora, aparte ya ni la verdad ni me satisfaces. A ver, ¿cómo? A ver, dime. Dime lo que ha pasado las veces que hemos estado. Nada, de nada, no se te paga, ya ni, nada. Te estoy hablando, Luis. ¿Y entonces ahí qué yo hago? ¿Qué hago? No, pues ese es tu problema, tienes que ver, búscate unas pastillas, no sé, tómate lo que quieras, pero o sea, te pese a uno como mujer, porque mira, me tienes muerta de hambre, no vives conmigo, amigueleras, ni limosnas, tus hijas, las bastardas, te ponen a decirme, pendeja, dime de ella, aparte, tú no se te paga, o sea, dime tú, dónde voy a llegar contigo, o qué quieres. Bueno, ¿vas a venir mañana? ¿Para qué quieres que vaya mañana? ¿Para lo mismo? Supuestamente. Pero para lo mismo vas a que vaya, ahí va la mensota, a que vas allá, mientras el niño ahorita está malo, y tú, ay, yo ahorita fui, y para 100 pesos que me depositaste, ¿tú crees que con eso se va a aliviar el niño? No, porque, ¿sabes qué? Mejor le voy a hablar ahorita al papá de mi hija, para que me dé dinero, porque yo creo que él es más responsable de los hijos que tú. Yo me fijé de ti para que formáramos una familia, y mira, eres un mediocre. ¿Para qué quieres que vaya mañana? ¿Para que llegue tu bastarda? ¿Te estoy hablando? Me habías dicho que supuestamente ibas a venir. ¿Y para qué quieres que vaya? Ya te dije. Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Para que ni se te pare? Eso es lo que te estoy preguntando. No, no voy a ir, yo creo que me voy a ir con el papá de Naomi, para ver si él me da dinero. Bueno. Te digo que eres bien conformista, conformista, en serio, no, no puedo creer. Si no vienes, entonces yo tengo un poco más de tiempo para seguir trabajando. ¿Para trabajar? Si toda la semana no trabajas, para 100 pesos que me dices, si dices que trabajas, lo mediocre jamás se te va a quitar, Luis, jamás se te va a quitar, eres un mediocre, la verdad, eres un limosnero. No sé ni por qué me fijé en ti, y él me tiene razón, mi hermano, no vales nada. Te estoy hablando. Te estoy oyendo. Yo lo que me enoja es de que no me contestes, eres un mediocre. Te estoy oyendo, a mí no me gusta interrumpir a la gente cuando está hablando. No, pues ya le acabé de hablar, a ver, ahora dime, ¿qué me vas a salir? Vas a venir mañana. No, ya me dijiste que no. ¿Eh? A ver, dime, ¿para qué te sirven los huevos que tienes? Para nada. Pues sí, para nada, porque ni el inmedio te sirve, imagínate, ¿para qué te sirven los de al lado? Por fin. Y así nada más, ajá, sí. Estoy hablando. ¿Qué estoy contestando? Yo te voy a decir, en una semana nos vamos, a mí me vale gorro, yo voy a llegar con la mudanza, porque mi hermano ya me va a mandar dinero, y me voy a llevar mis cosas, y me vale, y voy a llegar a la casa de tu mamá, y a ver, ahí en el paso, aunque se enojen tus tías, y que se enojen, voy a dejar mis cosas, y no me voy a ir sin mis hijos, y a ver a dónde nos vas a llevar, y eso sí te voy a decir. En cuanto estemos conmigo, ya sea, viena la entuposilga que tienes de casa ahí, ¿cuatro? No quiero jamás que vuelvas a ver a tus hijas, jamás quiero que las vayas a ver. Te voy a estar vigilando las 24 horas del día, es más, si es posible, yo y mi hijo, mira, la niña la puedo dejar en la primaria, y yo y mi hijo, vamos a ir a trabajar contigo, y me voy a sentar al lado de ti, para que no veas a tus hijos, porque me cae un gordo. ¿Cómo va? Órale, órale, pues. ¿Eh? Pero a lo mismo. Sí, eso es lo que quieres, eso es lo que vas a hacer, pero no te puedo decir que no. No, no, no te digo que tú cada día estás peor, no, no, no. Y dices que me quieres, No, guau, eh, nos quieres un montón, Ve a hablar, no. Bueno. ¿Qué quieres? Bueno. Aquí estoy. No, ya me colgó. Ya colgó, ya no hay nadie. Oye, de verdad que este guate no tiene remedio, estaba ahorita pensando en lo que estaba escuchando sus respuestas. Ajá. No sé si en la historia de estos 20 años del Panda Show, se había encontrado un tipo con esa actitud, o sea, sus respuestas es, ¿qué hago? pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, realmente un verdadero cero a la izquierda, o sea, él es feliz en su cuartito de triplán. ¿Tiene la misma autoridad que el Sammy? No, yo creo que el Sammy tiene más autoridad. Y aparte, espérate, cuando tú le dices, oye, ¿de qué te sirven las bolitas? No, pues, para nada. Y bueno, ya cuando le dices lo que le has querido decir de que las hijas no las vea, órale, si quiere. ¿Qué onda con este tipo? No, olvídate de que se enoje. Es que verdaderamente, pues, ¿qué tipo de ser humano, hombre, individuo, caballero, padre o pareja, es? O sea, no manches. Cero actitud. Ya olvídate de que se enoje, o sea, porque tú le dijiste de todo, yo le dije de todo. Y nada, o sea, nada lo hizo perder la cabeza. No. Y eso que yo le hablo ahorita y le digo, ay, mi amor, mi vida, empieza a decir, ay, chapadita, pero no te enojes, ya te dije. Yo me lo imagino en un jacal todo mugroso, así como lo descubrió un cuarto de láminas, una parrillita eléctrica, una televisión antigua, con entera de conejo, pero ya su receptor HD. Frijoles de la olla. Ajá. Y nada más, o sea. Sí, sí, sí. No, no, no me lo imagino con nada más, o sea. Ajá. Oye, ¿no crees que sea mejor que lo dejemos así? ¿O quieres decirle que es broma? No, pues yo creo que sí se va a encabronar que es broma, porque si ya se enteró todo el mundo. No. Pues digo, a lo mejor cuando le dejemos es broma que se enoje, ¿no? Pero, va a decir, ah, ah, está bien, no, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Aunque no estaría mal para checar su reacción, ¿tú qué opinas? Dime, colopan ahí con Carla. Carlita, ¿sabes algo de, 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 de Luis, nada. Es que no sé si decir de tu marido, de tu pareja, del señor, es que no sé cómo referirme. De, pues, no sé cómo quieran. Ah, ese pedazo de bastardo. De aborto. Sí. La verdad. Oye, y todavía vive con su papá y su mamá, ¿verdad? Sí, vive con su papá y su mamá. ¿Y cuántos hermanos tiene? Eh, nada más una. Una nada más. Ajá. ¿Y es igual de taras que, querida? Mmm, pues sí, es medio chococita más, señora. Chale, pues vamos a intentarle, vamos a marcarle para el cierre de esta broma. Marcamos ahora. Las bromas en el Panda Show. Uy, qué contesta. Bromas, ojalá conteste. Sí, sí. Ahí si no contesta que vamos atrás. Ya voy a nada. Soy Carlos Gara. Sí. Sí. Bueno. Aló. Bueno. Aló. Sí. Hola, Carlos. Sí, dime. What happened, men? A ver, ponlo ahí. ¿Estás oyendo? Sí. Espérate. One moment. Voy a, voy a hacer un, voy a hacer un trickway con mi hermana. ¿No cuál es? Sí. Cala. ¿Qué pasó? Mira, ya estoy haciendo aquí el trickway. Oye, oye, loco, te estoy marcando esa rata y no contestas, güey. ¿Por qué? Es que seguramente van a dar con sus bastantes. Espérate, tranquila. Tranquila. A ver, ya me dijo, ¿qué quedamos? ¿Qué quedamos, José Luis? ¿Qué? ¿En qué quedaron? Pues no, ¿qué en unas hermanas? Porque me está diciendo lo contrario. ¿Ah? Me está diciendo lo contrario, mi hermana. ¿Cómo que lo contrario? Con la misma actitud. O sea, que aparte, que cojo deshuevado. ¿Sí? ¿Sí? A ver, díceselo. Ey, carnala, díceselo. Él me dijo que no, que no tenía dinero, que no tenía ni en dónde llevarnos a mí y al niño. ¿Qué hago, güey? ¿Eh? ¿Qué más? Que le vale gorro, que no le importa. No es cierto, Luis, tú me acabas de decir que no te importa, que hagas lo que yo quiera con mi vida, que si quiero regresar con el papá de mi niña, que mejor para ti. ¿Qué hubo, güey? Nunca le dije así. Sí, me lo dijiste, ¿por qué lo niegas ahorita? Siempre niegas las cosas. ¿Qué hubo, güey? Bueno, si dice que lo dije así, pues lo dije así. Tranquilo, me chango, Leona, aquí está tu tío. Te preocupe. ¿Qué vale? No le importa, por eso me caí mal, por eso le dije que, ay, qué mejor, no sé, el otro día su yerno me dijo que me iba a dar un levantón. Y él no le importa. A ver, espérame, espérame tantito. Cállate, chango león. Ahorita es un problema de adultos. ¿Qué hubo, güey? A ver, ¿qué tienes que decir? Pues que se oye en radio. ¿Eh? Que se oye en radio. ¿Qué qué? Si se oye en radio. ¿Tu hijo, el chango león? Se oye en el radio. Pues dime, ¿cómo se oye el panda show? ¡Achona, mágica! ¡Sí se enojó! ¡Sí se enoja! ¡Sí se enoja! ¡Sí se enojó! ¡Bravo! ¡Sí se enojó! ¡No manches! ¡Lo logramos! ¡Sí se enojó! ¡No manches! ¿Ya se le olvidó el qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, a ver, espérate! ¿A qué está haciendo el congruente? Porque él dijo, jamás digo una mala palabra y no digo groserías. Sí, cierto, y lo dijo. Eso digo, y me mentó la mamá. ¡Ah! ¡Ah!